¿Qué tal y bienvenidos a Primer Impacto? Les saluda Pamela Silva Conde. Y también les saluda Bárbara Bermudo. Gracias por estar con nosotros. Más adelante seremos testigos, Pamela, y amables televidentes de una conmovedora entrevista entre padre e hija. Pero es que muchos se preparan para lo peor, particularmente la ciudad de Nueva Orleans, que aún lucha por recuperarse totalmente de los estragos del huracán Katrina hace ya siete años. Allí tendremos más detalles sobre la trayectoria y la intensidad de Isaac en el segmento del tiempo. Pendientes. Mientras tanto pasamos a otras noticias. Es una situación que se repite. Estamos leyendo sus mensajes en vivo a través de Twitter y Facebook, así que mándenos sus mensajes. Así es. Volvemos. El robo de un niño en México puso al descubierto el sucio negocio de una banda de criminales que además de raptar a los menores, los obligaba a cometer delitos con amenazas y abusos. Así Ricardo Nacén, el perturbador caso y nos amplía. Y estamos de regreso aquí a Primer Impacto, la talentosa colombiana Sofía Vergara. Sin duda, Pamela se ha convertido en la actriz del momento, en la actriz latina del momento. Así es, sin duda. Bueno, Tonsotrone Andrades está precisamente junto a ella en la Gran Manzana para hablar del éxito arrasador que ha tenido y cómo le ha cambiado la vida en estos últimos tres, cuatro años. ¿No es así, Toni? Toni. Bueno, y tremendo orgullo para todos los latinos, ¿no? Que esté tunfrando tanto en Hollywood. Recoñendo sus frutos y como siempre aquí en Univision, siempre celebrando sus éxitos. Así que, Sofía, adelante. Mucha suerte y felicidades en todos tus proyectos. De verdad que te lo mereces. Muy bien. Bueno, y vamos a pasar a otra belleza. La actriz mexicana, Patti Navidad, asegura que se identifica muchísimo con su personaje de Mimi en exitosa telenovela, Por Ella Soy Eva. Así es, y Verónica de Castillo habló con ella y nos acompaña ahora en vivo desde la Ciudad de México para presentarnos esta emotiva entrevista. Bueno, pues, no dejes de escribirnos en Twitter, arroba Primer Impacto, esperamos sus comentarios. Ya regresamos, hay mucho más, más la entrevista de Verónica con su padre, Eribe Castillo. Ante la eminente llegada de Isaac, todos están en máxima alerta, específicamente en el centro de bombeo de agua más grande del mundo que tras el desastre de Catina ya hace siete años. Esta vez se espera combatir el estancamiento de agua en Nueva Orleans. Así es, Pamela y Ricardo Arán Barrirre. Pues bien, le contamos que rompe el silencio en exclusiva el supuesto amante de la ex viceministra de Costa Rica que, si recuerdan, perdió su cargo por un escandaloso video y aunque no muestra su rostro, deja ver fotos, mensajes y otras cosas más. Héctor Guzmán tiene las candentes confesiones. Veamos. Pues bien, ahora regresamos a México con Verónica del Castillo que está muy bien acompañada, Pamela, y nada menos que de su propio padre, el primer actor, el señor Eric del Castillo. Y es que en exclusiva, él habla por primera vez ante las cámaras de la enfermedad que padezca. Los queremos mucho, yo los conocí, y es un hombre encantador. Y de verdad que... Muy optimista. Es parte de la familia, lo queremos mucho. Se contagia de esa alegría. Claro que sí, aquí estaremos orando para una pronta recuperación. Hasta mañana.